Filipenses 4.6 dice que no nos preocupemos por nada, sino que oremos y demos gracias en todo. Dios quiere que aún en medio de tus problemas puedas descansar en Él y puedas darle a Él tus preocupaciones y no te afanes por nada. ¿Por qué? Porque Él cuida de ti, Él cuida de tu familia y Él cuida de todo aquello que Él te ha entregado. Hoy, entregale tus cargas al Señor. No te afanes por nada. En cambio, ora y dale gracias a Dios porque Él está contigo y Él cuida de ti.